Vuelve la nueva temporada de JCP Jóvenes con Propósitos ¡No se oye! Pues a ver si te enteras, empieza la nueva temporada de JCP 2016-2017 con mucho deporte, compañerismo, competición y también enseñanza bíblica y como no, alabanza y adoración Contaremos esta temporada con Pablín Gómez, Jonny Canovaca, Rubén Ortega, Hélder Favarín, Moisés Peinado y José Daniel Espinosa El 1 de octubre empezamos Mucha diversión y buen rollo En JCP te esperamos ¡No se oye! ¡No se oye! ¿Por qué no te callas? Abuelo, que no es para ti, que es para los jóvenes